hola amor como esta? hola donde esta usted? como que no esta? por donde mi abuela? no creo de ser tan mentirosa porque vengo de donde su abuela y usted no ha ido alla? es mas mire se acabo de mandar una foto usted saliendo de un motel que que? diablo que dificil para puchete no mi amor no es lo que tu estas pensando todo tiene una explicacion no mi amor que tris canciones me va a dar usted yo se lo he dicho usted déjeme está buscando menos moteles no soy un hombre mujeriego yo por allá no me meto hombre ah mi amor es que como yo te llamo y tu no me contestan y no me respondían ni nada de eso no mi amor no te respondí porque el celular de los genes delso esta jugando a fútbol con los pelados usted sabe que nos ponemos a jugar fútbol con los amigos y a mí se me olvida y no coge el celular pero sí te pido de corazón déjame estar buscándonos moteles yo no soy un hombre mujeriego, yo del trabajo a la casa y por ahí con los amigos a jugar eso sí, no me voy a buscar más por allá porque te ven saliendo moteles y van a pensar mal que estás con otro, mi amor ya sabes, eso sí te pido bueno mi amor, pues sí, entre y me hace un juguito que tengo una sella el pepe